Dragon Age The Bale War va a caer ya en apenas una semanita este día 31 de octubre. Muchos de vosotros esperáis que este sea el juego del año y otros, como es normal, tenéis vuestras dudas. Por esa razón, en este vídeo de hoy vengo a explicarte todo lo que se sabe de este juego, tanto lo bueno como lo malo como lo polémico, para que decidas con antelación si quieres jugártela a comprarlo o no. Así que si le tenías el ojo echado al próximo juego de Bioware, prepárate, porque voy a hablarte de todo lo que necesitas antes de comprarlo. ¿Listo? ¡Vamos allá! Hey, antes de empezar con el vídeo, quiero que sepas que tenemos un Discord oficial de la comunidad donde jugamos juntos a un montón de RPGs y también, por supuesto, a Dragones y Mazmorra. Si estás buscando una comunidad de la que formar parte, con la que pasártelo bien con tus videojuegos favoritos y con el mundo del rol de mesa, no lo dudes, échale un ojo, te lo dejo abajo en la descripción del vídeo y el comentario fijado. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo de hoy. Dragon Age The Bale War es la cuarta entrega de la saga Dragon Age. Esta ha cambiado de nombre, antes era Dreadwolf, ya que iba a tratar de Solas, un personaje del último juego, y ahora, bueno, pues básicamente es The Bale War, ya que va a tratar de nuestro protagonista Rook, que vendría a ser básicamente el guardián del velo. Bueno, esto ha dado varias vueltas en cuanto a su trama y cambios radicales tanto en el diseño como en el combate que puede ser que nos gusten a todos, sobre todo a los fans de la saga. Si por otra parte eres nuevo en los Dragon Age, pues puede ser que te importe menos. Pero en cualquier caso, vamos a hablar ahora de lo que ya se sabe de este título, punto por punto. Empezamos con el lanzamiento, y es que tenemos fecha confirmada para el 31 de octubre en las horas que veis aquí en pantalla en el mapa Mundi. Eso sí, no va a haber predescarga, con lo que el juego saldrá a la hora indicada ya descargable y jugable, no podréis descargarlo de antemano. Lo que sí tendremos es la posibilidad de jugarlo en Steam Deck, ya que se ve que el juego ha sido verificado también para esta plataforma. Yo, por desgracia, todavía no tengo un Steam Deck, no me da el sueldo de youtuber para esto, pero en un futuro espero poder pillármelo, porque la verdad que como plataforma de juegos digital a nivel de bolsillo, pues me parece la mejor. Bueno, conocemos ya también los requerimientos para PC. Os dejo aquí dichos requerimientos, donde podemos verlo con Ray Tracing y sin este. Yo, la verdad, que creo que a nivel de mínimos es bastante asequible. Vamos, que casi cualquier PC de gama media tendría que poder moverlo, donde veo que se les ha ido la pinza esa en los requisitos máximos, donde honestamente yo con una 460 no creo que vaya a poder moverlo, y mucho menos en directo. Así que bueno, habrá que jugarlo en medio. 3. No tendrá mundo abierto. El juego no contará con un mundo abierto per se, al menos no como los conocemos en salas como The Witcher, por ejemplo, o Dragon's Dogma 2, sino que estará dividido en zonas lineales semiabiertas. Es un sistema que conocemos, por ejemplo, de Wukong, la saga Soul, salvo, por supuesto, el último, ¿no? El buen Elden Ring, que eso sí es un mundo abierto. Entonces, bueno, la verdad que no me parece mal que sean zonas semiabiertas por donde hay que ir viendo y teletransportándonos, porque la verdad que la última vez que he jugado algo así, que fue con Wukong, me gustó bastante, aunque fuese lineal, el poder ir explorando por zonas muy concretas. 4. Como jugadores, contaremos con una base de operaciones llamada Lighthouse o Faro. Esta será nuestra casa, por así decirlo, durante toda la campaña. Es donde los compañeros se instalarán cada uno en su propia habitación, y por cierto, la irán decorando a su propio estilo conforme vaya pasando el tiempo. También será donde consigamos mejoras para nuestro equipo y donde avanzaremos en las relaciones con el resto de compañeros. A su misma vez, utilizaremos esta base para teletransportarnos de zona en zona del juego y avanzar en la aventura. Lo curioso es que este faro es en realidad propiedad de Solas, el personaje central de la trama y el presunto antagonista de la misma. Así que también podremos aprender más de él en esta zona en concreto. Vamos ahora con un tema peliagudo, el combate. Y es que Dragon Age The Pale War es un juego action RPG, es decir, que es un juego de acción con componentes RPG en tiempo real. Pero, ¿hasta qué punto esto es así realmente? Bueno, lo primero, los que seáis fans de la saga, no esperéis un combate nada parecido a las tres anteriores entregas, porque no tiene nada que ver. Para empezar, controlamos un solo personaje llamado Rook, y este es personalizable. Tal vez demasiado personalizable para mi gusto, aunque hablaremos de eso luego. Tenemos otros dos compañeros que podemos tener en combate controlados por la IA, y cuya única interacción con nosotros será poder ordenarles atacar o realizar habilidades especiales a través de un panel en medio de la pantalla, bastante feo por cierto, que podremos activar, y que pausará el juego hasta que escojamos una acción a realizar. Esto se llamará cámara táctica, aunque honestamente ni táctica ni mierdas, es simplemente un menú de comandos para aliados bastante cutrecillo. Pero bueno, pasando ahora a los componentes RPG de combate, aquí parece que sí que el juego cumple y lo hace bastante bien. Con un elaborado sistema de árbol de talentos que nos permite ir mejorando el personaje con diferentes recorridos, creando lo que parecen ser builds más o menos diversas. Cabe remarcar que contamos con tres clases que a su misma vez tienen cada una tres subclases, teniendo un total de nueve estilos de combate a escoger. Tenemos el guerrero, el pícaro y el mago como clases principales, y por supuesto cada una de ellas se basa en lo que ya os podéis imaginar solo por su nombre. Con el mago tenemos las subclases de Deathcaller, que vendría a ser un nigromante, Evoker, que es un mago de toda la vida, del de las bolas de fuego y conjuros elementales, y luego está el Spellblade, que pues viene a ser como un Night Enchanter de Inquisition, pero bueno, con una daga y un orbe con el que empezará a hacer ataques tanto cuerpo a cuerpo como conjuros de todo tipo. Si vamos al pícaro, tenemos Duelista, Saboteador y Bale Ranger. El Duelista lo vimos en el primer trailer del gameplay del juego, donde podemos llevar dos armas ligeras, una a cada mano, y pues vendría a ser algo así como el Duel Wilder de toda la vida. Ataques rápidos, ágiles, acompañado de parries y esquivas variadas. Luego tenemos el Saboteor o Saboteador, que pues básicamente crea trampas para eliminar a varios enemigos a la vez. Por último, tenemos el Bale Ranger, que sería el explorador de toda la vida o el arquero, pero ahora con poderes eléctricos y un modo de puntería que puede incluso ralentizar el tiempo para poder disparar a cámara lenta. Luego, ya pasando al guerrero, tenemos Reaper, Campeón y Slayer. El Reaper es una especie de Dead Knight o Caballero de la Muerte con una fucking aguadaña y unos poderes especiales bastante interesantes. La aguadaña la utiliza, de hecho, con estos poderes y básicamente es una especie de guerrero necrótico. Luego tenemos el Campeón, que este es el típico, tipiquísimo personaje a espada y escudo que vendría a ser algo así como el tanque del grupo, aunque tiene varias habilidades que generan un enorme daño haciendo que caiga, por ejemplo, fuego del cielo sobre los enemigos. También pega con el escudo e incluso lo lanza en plan Capitán América haciendo que rebote de enemigo en enemigo, así que vendría a ser algo así como el paladín de toda la vida. Por último, tenemos el Slayer, el guerrero con armas enormes que requieren sus dos manos. El típico bárbaro guerrero con espada o martillo a dos manos. Mucho daño, movilidad reducida y golpes que dejan lelo a cualquier enemigo. Como veis, tenemos bastantes clases y subclases que sin llegar al nivel de juegos como Divinity Original Sin 2 o Baldur's Gate 3 o el propio Dragon's Dogma 2 sigue siendo más que correcto en cuanto a variedad. Quiero decir, son nueve subclases, me parece bien. Así que este apartado, que por cierto es el más importante para mí del juego, me parece que es bastante correcto. Pero ahora pasemos a algo que ya no me gusta tanto y es el creador de personajes. Bueno, antes de entrar en este tema, como esto es internet y luego las cosas se van de madre, tengo que aclarar los siguientes puntos. Uno, no intento molestar o ofender a nadie con lo que voy a decir a continuación. Es solo mi punto de vista y si tú tienes otra opinión diferente, eso es totalmente correcto y de hecho te animo a que la dejes abajo en comentarios y podamos debatir como personas civilizadas. Sé que estoy pidiendo mucho, pero habrá que ver. Bien, aclarando esto, pues vamos con el gran tema tabú que ha estado acarreando la creación de personajes de Dragon Age 4, Dragon Age The Bale War, y es que este título se jacta de tener el creador de personajes más inclusivo de la historia de los videojuegos. Y no es porque hayan puesto cosas lógicas, como el vitíligo, que me parece muy bien también, o rasgos y tonos de piel faciales a nivel oriental o asiático, que también me parece correctísimo, sino por añadir cicatrices de cirugía de cambio de género. Bien, más allá de que esto a mí en lo personal me parece totalmente innecesario y honestamente de bastante mal gusto, lo que realmente está ocurriendo aquí es una técnica de marketing llamada Queer Baiting. El Queer Baiting, para los que no lo sepan, es una técnica de marketing cuyo objetivo es atraer al público LGTBQ+, con una representación de su comunidad, como es el caso de estas cicatrices, pero que luego no representa bien a este apartado concreto de la sociedad. Es decir, lo que están intentando aquí la desarrolladora en cuestión, Bioware, es que un pequeño grupo minoritario del público sienta que este juego ha sido diseñado para ellos y así lo vayan a comprar. Y es que esto al final es lo que es, simplemente es un apartado dentro de la creación de personajes que intenta atraer a un público muy concreto y tal vez incluso generar polémica para llamar la atención del bando contrario, si lo queremos llamar así. Pero al final, nada de esto debería o espero que no tenga el más mínimo impacto en la historia de Dragon Age de Baitwar y no afecte a cómo te tratan los otros personajes o tu entorno. Pero bueno, de nuevo esta es mi opinión y os animo a que compartáis la vuestra abajo en comentarios, donde sí me parece bien por ejemplo en Cyberpunk 2077, donde parte de la trama principal es el transhumanismo, cómo la sociedad ha llegado a superar algo como es la construcción de género, ¿no? Como en Night City hay gente que directamente se pone un brazo nuevo o se quita una pierna y se pone otra protésica con la que puede saltar el doble de alto. ¿Por qué cojones no se iba a poner una polla o un chocho si no quieren, ¿no? Quiero decir al final es la idea. Estás en Cyberpunk y es parte del lore de Cyberpunk 2077, entonces obviamente que me parece bien. Pero bueno, además de esto contaremos con las 4 razas típicas del juego, aunque cabe destacar que el enano estará capado y no podrá ser mago por temas de lore. También cuando te crees el personaje podrás escoger la facción a la que perteneces. Contaremos con un total de 6 y esto será importante para la build que queramos montar ya que nos dará beneficios diferentes dependiendo de cuál escojamos. Los guardias grises por ejemplo nos darán más defensa y vitalidad, lo cual está pensado para que lleves un guerrero de cualquier tipo, o tal vez el pícaro duelista. Tenemos también los Bale Jumpers que mejorarán nuestro crítico y el daño en puntos débiles, lo cual también es bueno para duelista y sobre todo para Bale Ranger, ya sabéis, el arquero. Luego están los Shadow Dragons que básicamente aumentan nuestro maná y cuán rápido este se regenera, así que es perfecto para cualquier caster, en concreto cualquier versión del mago. También están los señores de la fortuna, que no sé muy bien lo que hacen, os lo dejo por aquí si alguien me lo quiere explicar. La que sí que sé lo que hace son los Moon Watch, que añade debuffos adicionales cuando atacamos, cosa que nos vendrá genial tanto para el mago nigromante como el reaper, que es el guerrero necrótico, ya que ambas subclases aplican debuffos al atacar. Por último tenemos los Activian Crows, que pueden llevar una poción extra, y esto pues no sé cuán bueno será en realidad hasta que juegue al juego. Por lo demás poca cosa, por lo que se sabe la facción de la que formemos parte tendrá poco o casi ningún impacto en la historia del juego, ya que realmente podemos subir la reputación de las seis facciones a la vez y maxearlas para conseguir todas sus misiones y objetos especiales. Bueno, pasemos ahora al tema del loot y los objetos en general. En el juego tendremos un vendedor recurrente llamado Caretaker. Este será un personaje cuyo objetivo es mejorar y encantar nuestro equipo durante toda la aventura. No será el único, eso sí, y es que tendremos otros vendedores de objetos durante toda la trama, pero este será el que siempre estará presente. El juego nos muestra un sistema complejo e interesante en cuanto a los objetos, pudiendo mejorarlos desde más 1 hasta más 10, haciéndolos más fuertes durante el proceso, obviamente. Podremos mejorar dichos ítems o encantarlos para darles nuevas propiedades, con lo que en vez de estar cambiando constantemente tu arma o tu armadura, es probable que prefieras incluso mejorarla hasta un punto máximo, con lo que nos encontraremos menos veces vendiendo el loot que ya tenemos obsoleto. En vez de eso, probablemente vamos a querer mejorarlo. Pero bueno, abordaremos esto en un futuro si hago builds en el canal. Ahora pasemos al tema candente, los romances. Podemos tener hasta 7 compañeros, aunque solo podemos llevar 2 de estos en el grupo simultáneamente. Hasta donde yo sé, los 7 son romanceables y además cada romance desbloquea una misión secundaria de dicho personaje, que desbloquea a su vez loot y habilidades especiales de este. Como comenté antes, la mayoría de interacciones sociales ocurrirán en el Faro, el Lighthouse, pero varias de ellas también ocurren durante la trama de la campaña, ya que utiliza el mismo sistema que Baldur's Gate 3 en cuanto a la aprobación de tus decisiones. De hecho, en el diálogo podremos ver si a alguien le gustó o no nuestra elección, lo cual mejorará o empeorará nuestra relación con ese personaje en concreto. Directamente sacado de Baldur's Gate 3, quiero decir, es lo mismo. Tal aprueba esta elección. Se desconoce la orientación sexual de los personajes o si ésta existirá como tal, pero si me preguntáis a mí, espero que cada personaje tenga la suya, como ocurre por ejemplo en Cyberpunk 2077. Básicamente porque me parece mucho más realista e inmersivo. Por ejemplo, en Baldur's Gate 3 a mí no me parecía muy agradable que cada noche en el campamento tuviese que parar en los pies algún personaje que quería romancearme, porque por alguna razón en Baldur's Gate 3 todos los personajes son bisexuales, cosa que a mí me saca bastante de la trama en algunos momentos. Y bueno, esto es a grosso modo todo lo que se sabe de Dragon Age de Bale War. Tengo mis sentimientos encontrados con todo el asunto del creador de personaje, espero además que no haya demasiado mensaje político o ningún mensaje político, si puede ser durante lo que es la propia trama del juego y se quede todo en la creación de personaje como le ocurre al propio Baldur's Gate 3 o Cyberpunk 2077. En cualquier caso, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Ahora, antes de irte, te dejo por aquí mi review, retro review de Final Fantasy X por si quieres echarle un ojo. ¡Hasta la próxima!